Oye, justamente, ¿es verdad que tienes un bar en tu casa? ¿Un bar? ¿Un bar? ¿Un bar-bar? Sí. No, una chorradilla. ¿Un bar-bar? Sí. ¿Hay billar? Hay billar, hay dardos, hay un escenario. ¿Qué dices? ¿Un escenario? Sí, sí, sí. Joder. Además, tiene un nombre muy curioso. ¿Ah, tiene nombre el bar? Sí, claro. Con un look de cineón. Mío Sport Flun. No, a ver, se llama Escape Club. Es que le pones todos los nombres. No, pero te voy a explicar por qué. Tú sabes lo que es un escape room. Tú entras y no sabes cómo salir, pues allí pasa lo mismo. Tienes un reloj estropeado, porque esto ya es de profesional. Para que no se sepa la hora. Se me estropeó el segundo día. O sea, un reloj gigante. No era bueno, no era bueno el reloj tampoco. Pero gigante, gigante, con estos números de estos romanos. Sí. Y se estropeó. Y me hizo mucha gracia, porque un día me preguntaron que si estaba estropeado, porque no estaba puesta la hora. Y fui para allá y dije, ¿qué hora quieres que sea? Venga, empezamos otra vez. Y entonces yo siempre digo la hora que me dé la gana. Mi casa siempre es para disfrutar y está llena de gente. Pero tú pilotas, o sea, en la barra, ¿cuánto mide la barra? Tú no tienes ni puta idea. No hay barra. No hay barra. Escúchame una cosa. ¿Eso es un bar? Sí. ¿Sin barra? Es un bar sin barra. Ya. La barra está en la mesa. Vaya mierda, Iván. No, porque... No, te lo explico, te lo explico. Porque lo que tengo es una pared gigante. Lo que no hay es donde poner barra como tal. Pero, ¿por una barra? No, porque tengo cosas más chulas. ¿Cómo? Como un cañero de cerveza que me regaló. Ventosa, claro. Ventosa. El de las cañas de cerveza. Entonces, tú no sabes hacer cócteles y eso no sabes hacer. No, a ver. Este es un bar, no es un bar moderno, es un bar de pueblo. Aquí las cosas no empecemos a escoger ni sombrillitas, ni una menesta de verduras aquí dentro. Allí se va a tomar, a disfrutar, a cantar, a tocar y a pasarlo bien. Pues este gustamante, yo lo veo en forma totalmente.